Las acciones de Geraldine Bazán luego del divorcio de Gabriel Soto son difíciles de entender La actriz está dispuesta a rehacer su vida luego de divorciarse de Gabriel Soto. La actriz Geraldine Bazán, quien ha estado en boca de todos en las últimas semanas por su separación con Gabriel Soto, está decidida a seguir adelante con su vida profesional, pero sobre todo, con la sentimental. Y es que la intérprete por fin se ha dejado ver públicamente con un galán, ¿será su nuevo novio?. Hace unos días Marta Figueroa reveló en su programa con permiso que una amiga suya había visto a Geraldine en compañía de un misterioso sujeto que no pertenece al ambiente artístico. Días después, la revista People en español sostuvo que el galán en cuestión sí pertenece al medio y que se trataba del actor Santiago Ramundo. Ramundo, quien incluso habló de su relación con Geraldine. Estamos compartiendo nuestro tiempo y de eso se trata la vida, ¿no?, de compartirla con quien uno quiere, dijo el actor. No obstante, aunque todo parecía indicar que Geraldine salía con Ramundo, durante la fiesta quien 50, en la que se reconocieron a los 50 personajes más trascendentes del año, captaron a la actriz muy contenta con el también actor mexicano Fernando Alonso. Incluso, hay quienes aseguran que en algún momento se mostraron cariñosos y hasta se abrazaron. A su llegada al Teatro Telcel, donde se llevó a cabo la celebración, Geraldine no quiso caminar por la alfombra roja, pero una vez adentro del recinto, se reunió con Alonso, con quien compartió el resto de la velada. Los actores se conocen desde hace mucho tiempo, desde que trabajaban juntos en televisión azteca. ¡Suscríbete al canal!